Vamos a hablar de este señor que está aquí, Gustavo Arribas, el ex titular de la AFI durante el gobierno de Cambiemos. Ayer se presentó ante la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso. A ver, en las causas penales se investiga espionaje ilegal, la supuesta Comisión de Delitos de Espionaje Ilegal. La Comisión Bicameral investiga la actividad que realizaron los agentes de la AFI. Como diría Baglietto, es casi lo mismo, solo cambia el paisaje. Pero lo que dice Arribas es, en la Comisión Bicameral yo no puedo declarar, porque tengo al menos tres expedientes abiertos, dos en Comodoro Pi y uno en La Plata, la famosa causa Gestapo, en la que yo tengo que presentarme a ejercer mi defensa. Entonces, ante la Bicameral, le desconozco su competencia, presentó un escrito de apenas una carilla, explicando todo esto, pero además dejó suelta una frase que dice, yo siempre actué conforme a derecho como titular de la AFI. O sea, todo lo que podía llegar a decir ayer frente a la Bicameral podía ser utilizado en su contra, dentro de lo que es el derrotero judicial, donde sí tiene que, bueno, donde lo que diga sí puede ser utilizado en un expediente condenatorio. En la Bicameral es el lugar donde con mayor grado de detalle los denominados cuentapropistas contaron de qué manera ese cuentapropismo era en realidad órdenes emanadas desde la jefatura de la AFI, que estaba a cargo justamente de Gustavo Arribas y de Silvia Magdalani. Magdalani tiene previsto ir la semana próxima. Nada indica que vaya a tener un criterio diferente al que ya ha tenido Gustavo Arribas, pero la Comisión Bicameral avanza y va a terminar armando un informe que será aportado a la justicia. Esto no es vinculante, no significa que ese informe determine la responsabilidad ni la culpabilidad de nadie, pero es parte de una investigación que realiza el Congreso. O sea, esa investigación que realiza el Congreso debe tener otros condimentos y esto debe ser casi una formalidad, tener que convocarlos tanto a él como a Magdalani, porque si saben que no van a hablar, no creo que aporte demasiado. Sí, de cualquier manera la invitación a exponer, a contar, está formulada como parte del derecho que tiene la sociedad a saber qué fue lo que pasó. Es decir, el Congreso no va a meter preso a nadie porque no tiene facultades para eso, para eso está el Poder Judicial. Pero sí lo que busca es establecer con el mayor grado de certidumbre posible qué fue lo que ocurrió en el marco de esta investigación, como lo hizo con otros temas, por ejemplo el tema de la deuda externa, sí apunta a eso para que todos sepamos qué fue lo que ocurrió. Bueno, qué fue lo que ocurrió ayer en el Congreso de la Nación, lo vemos. No, no, no voy a hacer ninguna declaración, gracias. ¿Cuál fue el rol de la AFI dentro de esta reunión? ¿Va a declarar ante la de Cameral Arriba? Creo que respetando la función de la comisión estuvo presente, hizo la declaración por escrito, entendiendo que hay causas que están en curso y que lógicamente como cualquiera que tiene una causa en curso, primero tiene que dar la respuesta cuando la requiera la justicia. Así que en eso estuvo muy bien Arribas en venir y presentar la nota diciendo por qué. ¿Y la cosa qué piensa? Que es un invento, pero bueno, es mi pensamiento y lo he dicho por escrito. Simplemente lo que señala es que haciendo uso de su derecho a no declarar, en virtud de, bueno, el derecho que tiene cualquier ciudadano, se presenta en la comisión, pero no va a declarar a la espera de la evolución de los expedientes judiciales. Me parece que lo que está faltando acá en nuestra investigación, a pesar de que tenemos un montón de evidencias y pruebas, es una voz, la voz de los responsables políticos de la agencia, que hasta ahora nunca han declarado fundamentalmente sede judicial. Siempre se han limitado a presentar escritos, a negar genéricamente las imputaciones, pero jamás han dado una explicación detallada, puntual, de cada una de las imputaciones que tienen.